Muy buenas a todos, soy Escocés, y hoy os enseño The Lord of the Rings Return to Moria, un survival en las minas de Moria que, por la verdad, tiene bastante buena pinta. A ver, es un juego que tiene mucha exploración, tiene construcción y tiene unas pequeñas quests, unas pequeñas misiones, y bueno, a mí es que todo lo que sea del lore del Señor de los Anillos, pues me gustaría esto. Ya hay que avisar, es un juego indie, ¿vale? No esperamos aquí una superproducción, pero la verdad que el juego, este tipo de juegos a mí me encantan. Si queréis compraros este o cualquier otro, pues ya sabéis, en la página de Instagram Gaming lo podéis hacer con descuentazos, tenéis links en la descripción, si lo usáis, pues oye, el link que os pongo, pues a mí me estaréis apoyando, y yo como chope por las noches, y tú te llevas un descuentito, ahí tu buenorro, ¿vale? Y sea como sea, me apetece muchísimo, muchísimo probar este juego, disfrutarlo, que sepáis que se puede jugar single player o online hasta cuatro jugadores, creo que son, y nada, vamos a explorar las minas de Moria, ahora os cuento un poquito qué nos contaban en la introducción y todo eso, ¿vale? Vamos allá. La verdad es que está interesante, no sé, he estado probándolo un ratillo, ¡Coño, Rapela! Me has asustado, ¿qué haces aquí? Pues yo estaba aquí por unas personas y ahora que apareces tú, pues ya no sé si cortarlo, que te cuento. Estaba yo diciendo que solito, que estamos aquí en Soria, tío, pero bueno, no pasa nada. ¡Me gusta tu barba! Ya, ¿te gusta? Es que tengo una edad, tío. ¿Has visto? Yo tengo cuatro trenzas. Es literalmente en el creador de personajes el que me han puesto el primero. Ya lo he visto, ya lo he visto, que te la escurro un montón, tío. Yo le he cambiado el color del pelo para que veas. Y la barba, la barba es diferente, la tuya es diferente. Parecemos hermanos, tío. Sí, ¿verdad? Nos parecemos sospechosamente muchos. Como nuestros padres, tío. Pero yo creo que soy un centímetro más alto que tú, ¿eh? Desde este ángulo soy más alto que tú. Yo es que los centímetros me he ido en horizontal, pero si te cuento más, igual tengo que matar la botella. Muy bien, bueno. Vamos a jugar un poquito a esto, ¿no? Les estaba contando a la gente... Eh, eh, tranquilo. No, estaba probando si había fuego amigo. No hay fuego amigo. Ah, vale. ¿Habes fuego amigo? No, ni le da un besito. Si hay un centímetro de seco. ¿Hay besos amigos? Que me interesa mucho más. Escúchame, escúchame. Que iba a contar a la gente un poquito el lore, ¿vale? Porque esto tiene una intro que no hemos puesto porque somos lo peor. Pero que, para los que les guste mucho el lore del Señor de los Anillos y esto, esto toma lugar en la cuarta edad. Gimli ha hecho una expedición a las minas de Moria con el objetivo de reconquistarlas, rehabilitarlas. Y, bueno, pues que sea el nuevo hogar de los enanos en esta cuarta edad. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues que estábamos ahí y de repente había un accidente. No somos capaces de abrir las puertas de las minas de Moria. No sabemos por qué, cuando Gimli ya las había transcurrido por aquí, había andado. Y están cerradas por algún extraño motivo que no sabemos cuál es. Y ha habido un derrumbe y hemos acabado en las minas de Moria y no sabemos cómo, ¿verdad? Sí, yo era capaz de abrir la puerta, pero no quería, tío. Pero bueno, si no, no juego ni de nada. Me encanta. Y ahora, pues vamos a jugar. Yo ayer jugué un poquito. Coge cosas del suelo, Rapela. Se me da bastante bien, la verdad. Pues yo desde que soy padre me paso la vida recogiendo cosas del suelo, tío. Bueno, a la derecha no sé si te has dado cuenta que te pone lo que tienes que hacer. C para fabricar objetos. Vale, pues eso. Pues una antórchica te voy a dar algo. Pues trabaja. Me está dando coraje de verte. Trabaja, coño, trabaja. Me voy a colocar el inventario porque me da muchísima rabia tener las maderas aquí en el 1, ¿vale? En el principio. ¿Cómo te lo colocas? ¿Con la CD? Con el tabulador y ahí ya mueves. Vamos moviendo. Mira, coge todas las maderas que son muy útiles, tío. Tú lo que veas por el suelo, tú coge lo que es gratis, ¿sabes? Sí, no te preocupes. Y luego, pues eso, que es un survival, pero no está muy centrado en el combate y tal, sino más en la exploración. Hay que tener en cuenta que estas minas son gigantescas. El mapa se genera procedimentalmente, con lo cual está guay para que no te lo aprendas. Creo que el principio, hasta que lleguemos al punto que vais a ver ahora, sí que es igual en todas las partidas, porque esto es exactamente igual en la que estuve yo ayer. El centímetro, macho, casi te digo. Mira, coge los metales, mira, coge esos metales para poderte hacer lo que te van a pedir ahora. ¿Lo has visto? Pico sencillo. Y el piquito sencillo, porque si no, no picamos nada, fabricamos. Y ya está, hay poco más, ¿eh? Ese ha sido el tutorial, ¿te ha gustado? Hombre, pues yo ya voy más tranquilo por ahí y te cuento. Vale. Pues nada, vamos, vamos, vamos. Y te puedes equipar las dos cosas a la vez, ¿eh? Y las armas de una mano también. Enciende los brasericos. Tú cógelo todo, ¿eh? Aprovecha madera, metales, todo. ¿Qué mencionas? ¿Con el segundo clic? ¿Qué? ¿Qué, perdona? No, con la E, con la E. Con la E de encender, claro. Sí. Tiene sentido. Tienes un minimapa, ¿lo ves? ¿Lo tienes activado el minimapa? Sí, sí, lo veo arriba, lo veo arriba. Y luego ahí, arriba a la derecha, hay como un 15 y ese simbolito de una especie de cruz hay, un simbolito de nieve. Porque no sé lo que significa. Yo ayer jugué un ratito y no llegué a saber lo que significaba. Mira, ¿ves? ¿Ves que cambia aquí un poquito de textura esto? Sí. Pues, por cierto, me da una vibra esto a Deep Rock Galactic que te cagas. Salvando las diferencias, ¿eh? Ya, es que no lo he probado, tío. Pues, tío, fuera de coña, un día lo tenemos que probar, ¿eh? Yo aprovecho que me está escuchando tu gente para que te hagan presión en los comentarios porque yo lo he probado en single player y me parece un vicio de mucho cuidado. Ya ves. Mira, los monguis, hay setas aquí. Sí, hay setas por aquí. Que el mapa es procedural, eso está bastante guapo. Sí, esta parte no. Esta parte del principio, la parte que es como una especie de tutorial, es exactamente igual que con los juegos de ayer. Pero todo lo demás es ese. Por cierto, se dice procedimentalmente. Procedural es una traducción del inglés. Del inglés. Pues ya me ha dejado mal. Ya te ha dejado mal. Es que yo soy un pedante. Mi mamá me dijo que era especial y lo que soy un gilipolle. No te preocupes. Espera, ahí, te encuentro un brazarete, tío, para el bracico, imagino. Ah, sí, sí, pues. No, es un… Es un cógelo, tío, para ti. Yo lo cogí ahí. Oye, me he encontrado un ñano ahí que estaba así un poco pocho. Pero si abres el tabulador, ahí te lo podrías poder equipar en el brazarete, pero ya verás que no es un algo. No sé lo que es. Ya, brazarete ceremonial que perteneció a un irónico ñano. ¿Has cogido setas alguna o no? Sí, sí, he cogido muchas. Ah, vale, vale. ¿Tú tienes que hablar con el cuervo o no? Eh, sí, también. Ahora voy. Y tienes que comer setas. No sé si las has comido, que te lo ponía a la derecha. Ah, estás hablando. ¿Tú cuenta con eso también? Sí. La tuya es la única cara amable por estos lares. La quedó bien, tío. No puedo decir lo que ha pasado con el resto del campamento. La terrible maldición. Me está bloqueando. Blanqueando, también. Perfecto. Ok, vale. Pues que nos toca ir. ¿Para dónde ha dicho? Ya no me acuerdo. Hacia el este. Hacia el este. Hombre, de toda la vida. Lo que pasa es que yo no sé lo que es el este y el oeste. Supongo que el radar, eso es el... O sea, donde estoy mirando yo ahora, mi gente. O sea, al norte. Tú estás mirando al sur y yo al norte, creo, supongo. Correcto. Entonces tenemos que ir... Para el este. Perdón, para el este. A ver, es que la orientación escocesa es diferente, ¿verdad? Pero ¿por qué no minas tú por tu lado? A ti te gusta el roce, ¿no? Hombre, totalmente. No es eso. Tú vete para el este que tú quieras y yo me voy para el bueno. Tienes un problema. Ahí va. ¿Tú puedes creer que yo soy capaz de perderme en una calle con un solo giro a la izquierda? No es coña, me ha pasado, me ha pasado. Ah, vale. Mira, hazlo tú, hazlo tú. Ya se aprendes, que yo ya sé lo que era. Yo pongo uno y tú pones otra. Lo que tienes que hacer tú, lee, lee. Púlsa lobe para construir una plataforma más rápida. Hostia, el fornite, primo. Vale, ahí. Ya. Constrúyeme una por aquí para poder subir. Una un poco más... Ahí está. Ahí lo llevas. Muy bien. Ahí, cooperación. Tú trabajas y... Ahí va. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Se lo que pasa es que... Mándale a lo torpe, tío. Este mapa de centímetro es una barbaridad, que te cuento. Se nota que es un juego indie, ¿vale? Que lo han hecho ocho personas esto, tío. Ocho personas. Ocho personas. Hostia, pues gráficamente parece una pasada, tío. Pero, hombre, se notan las animaciones un poco forzadas. El combate, ahora cuando lo veáis, pues es muy sencillo. Vamos a decir que es muy sencillo. Tampoco quiero echar... No me gusta echar mierda en los juegos indies. Vale, lo que pasa es que... Dime, dime. Que gráficamente, o sea, más allá de la animación y todo eso, lo que a mí me seduce de primera es ver el color. Cómo está... O sea, lo bien coloreado que está... La paleta de colores, quiero decir. La iluminación y eso. Que es como de muy buen gusto, por lo menos gráficamente. Ah, para mí sí. A mí artísticamente me parece un acierto. O sea, a mí también. Hostia, ahí hay un portal lleno de alguna cosa, ¿eh? Ojo. Ojo. ¿Quién será? Voy a mirar. Las puertas de Durin. ¿Qué les ocurre? Aquí es lo que os decía antes que las puertas estaban cerradas. Estamos por dentro. Gimli nunca mencionó nada de maldiciones, dice Rapela. Correcto. Nunca había visto runas tan impregnadas de sombra. No me extraña que no pudiésemos abrir desde el otro lado, dijo escocés. Parezco el de Biomutant aquí, narrando el juego. ¿Qué le pasa a la puerta de Durin, primo? A mí me ha saltado. Gimli nunca mencionó nada de maldiciones. Nunca había visto runas tan impregnadas de sombra. No me extraña que no pudiésemos abrir desde el otro lado, dijo Rapela. Correcto. Me da como el cerebro, ¿eh? ¿Han visto? Soy especial. Soy especial. Vale. Eh... Mola. Mira. Reliquia de la compañía. Esto da piedra, tío. Pica. Haz algo. Haz algo. He encontrado una pequeña vallajilla de platos y tenedores de viaje hechos en la comarca. Oh, ¿en la comarca? Bolsón. Eso se lo dejarían aquí cuando pasaron. ¿Tú has visto las pelis, aunque sea? ¿O leído el libro? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el libro lo leí cuando tenía 13 años, tío. A mí me pasó igual. Yo creo que lo leí. No, yo a lo mejor tenía... Era un poquito más mayor. A lo mejor tenía 17. Justo me acuerdo que me lo leí, me lo terminé de leer justo cuando salió la primera peli. O sea, yo tendría 19 años o 20 años. Yo empecé con el hobby siendo muy pequeñito, tío. Sí, sí, sí. Yo me he ido libros pero hace tantísimos años que me acuerdo. O sea, tú me dices que ya no sé en qué libro estaba cada cosa, tío. Lo que pasa es que las películas me las he visto yo que sé. 26 millones de veces, tío. Retazos de tela y restos de madera. Todo esto, a ver, que yo es que soy previsor. Entonces, yo veo algo y lo cojo. Tengo un diógenes de la hostia en este tipo de juegos, tío. Sí, igual. Podés recoger, podés romper los cuerpos. O sea, lo podés romper todo. Sí, prácticamente todo. Lo que pasa es el inventario va... O sea, no va por peso, va por stacks. Creo que, por ejemplo, la madera son stacks de 99. ¿Vale? Entonces, tienes un hueco limitado. Pues si tú das al tabulador, los 10 huecos que te parecen arriba son... Son de la mochila. Si mueres, que comprobé ayer lo que pasaba... No por nada, lo hice aposta, por supuesto. Si mueres, te dan... Te respawneas donde durmieses o en el último sitio, que en este caso sería al principio, porque todavía no hemos dormido. Y la mochila la has perdido. Tienes tus cosas en la mochila donde moriste, ¿sabes? Vale, vale, vale. Entonces no puedes llevar mucha movida. Muy Minecraft. Seven days. Boza espera. Enanos en contra de los sigues su rastro. Cuidado que no tenemos armas, ¿eh? Vamos a ir despacito porque no apetece que nos maten ahora. O sea, hay oigoñanos, ¿eh? Yo también lo estoy oyendo. A mí no me gusta hablar mal de los juegos indie, tío. Pero entiendo por qué luego la gente se queja y tal. A ver, es que piensa que las películas hicieron tan, tan, tan popular y tienen tanto nivel. Porque es que han pasado 20 años, tío, y no han envejecido. Es que no han envejecido. Es que se siguen viendo brutales. Entonces la peña escuchan El Señor de los Anillos y quieren algo a la altura de las películas. Y es que eso, como no lo coja Rockstar, me parece a mí que ninguna compañía lo va a hacer. Entonces, claro, lo coge una compañía indie y a lo mejor lo critican, ¿sabes? Pero eso no tiene por qué... Porque no está a la altura de lo que la gente podría ser que espere, ¿vale? Pero lo que te sale a decir, tío, es que el Endos era como el Loftus. Quiero decir que... No, no, pero... Pero sabes por dónde voy, ¿no? Que las expectativas se hacen que luego digan, pues este juego es una mierda porque es un juego indie. Pero no quiere decir que vaya a ser un mal juego. Yo lo veo así y me apetece un montón como explorar y ver más allá. Yo he visto el vídeo de la Gamescom, que jugaron en la Gamescom. Bueno, vamos un poquito más adelante y ahora... Rapela, vente, vente. Y ahora ya farmeamos. Vente, vente. Voy a pillar aquí unas cosas más, güey. Ahí está el cuervo. ¡Aric! ¿Alguna novedad? No hay camino hacia el oeste, dijo Arik. No hay salida. Una maldición. Una maldición me impide el paso. Nunca pensé que veríamos runas malditas en Moria. En este caso tendremos que ir hacia el este. ¿Ves? Yo estaba en lo cierto. Lo malo es que no sabes para dónde ir, pero... Eso es cierto. Largo viaje. Debes prepararte. Aquí arriba, en ese antiguo campamento enano. ¡Oh! Cierto. Es hora de buscar refugio antes de seguir adelante, dijo Rapela. No, porque mueran mucho. Me adelantaré. No muráis. Son escoceses los que doblan. Tienen acento escoces, digamos. ¿Algunos? Sí, sí, sí. Algunos, sí. Es que el acento escoceso es como muy tosco. Lo que no sabe en inglés no lo... Pero es muy tosco. Entonces le pega mucho a los enanos. Vale, y este es el campamento. Nuevo tutorial. Reconstruye el antiguo campamento. Ok. I like that shit. Vale, pues mira. Aquí dice reconstruye el hogar. Pues reconstruyendo. Me he pedido un montón de piedra. Vale, pero... Cono por lo contigo. Tú haz algo. ¡Ajargo! ¡Ajargo! Vale, ahí lo tenemos. Y aquí ya podemos cocinar. Dice pulsa B para abrir el menú de construcción. Aquí tenemos... Fogón mesa para comer. En este... Vale. Construye un petate. Petate. Mira, yo me lo voy a poner... Con la R se gira. ¿Y dormimos aquí juntitos, rapera? ¿Quieres dormir conmigo o...? ¿Hay alternativa a eso? Hombre, separado, pero... Tío, aquí en Mori hace frío, tío. Calorcito es importante. ¿Cómo te has hecho la cama, primo? Adjudícate un petate. Darás a la B. Te sale el menú de construcción. Petate. Prepara una comida para recuperar salud. Ah, me dice ahora. Descansa. Dice... Prepara carne asada en el hogar. Está ocupada haciendo setas, ¿no? Pero carne no tengo yo, ¿no? Hemos matado ratas de esas. Me faltan retazos de tela, tío. Eh, yo tengo, espera. ¿Los puede tropear a suelo? Eh, no lo sé, supongo, ¿eh? Si te va a violentar, me busco yo por ahí la mía, ¿eh? Ahí tiene. Te he dado todo lo que tenía, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hay que cazar a bichos de estos que sueltan... Ahí, espérate. Le das a la C y se puede hacer el hacha, tío. No lo hemos hecho. Hacha improvisada. Sí, la verdad es que las... Te las tiene un montón de cosas. Me faltan retazos de tela. ¿Te quedan...? ¿Te queda tela después de hacer eso? Sí, sí, tómalo. Te la dejo ahí en un solo. Dame a arro. Por la mitad. Pues me estaba muriendo de hambre, ¿eh? Me acabo de dar cuenta, tío. Tienes que hacer... Yo las he arrastrado desde el inventario, porque si no... Tiene que haber una tecla, pero no... Vale, y a la C... ¿Has hecho el hacha también? Sí, sí, sí. Lo que voy a hacer va a ser pillar la comida. He hecho un par de guisos de setas, ¿eh? Vale, lo que pasa es que en el tutorial te va a decir ahora que los hagas de carne, macho. ¿Sabes lo que pasa? Que las setas que he hecho no las veo por ninguna parte. Ah, están aquí en la mesa. Yo me he cogido unas. Si es que funciona, tienes que poner la mesa justo al lado para comértela. Vale, vale, vale. Perfecto. Vamos a buscar las ratas estas que dan carnita. Adjudícate un petate, a ver cómo me lo adjudico. Mira aquí, ahí. Ah, peta. Perfecto. Ya tengo carne. Pues me parece que pide tres de carne, ¿eh? Para hacer la carne esa. Vale, y creo que a partir de aquí, de aquí en adelante, es la parte que ya está hecha procedimentalmente. Es lo que tuvieras, corazón. Vas con la rata. Voy a probar. ¿Estás picando? Eh, sí. Llevo por ahí un par de cosillas. Creo que van a matar los ratones esos gigantes, ¿no? Sí, esos son los que sueltan la carne. Sí, te pide tres, ¿eh? Empezar a cocinar. 45 segundos, dice que tarda. All right. Y luego, a ver, voy a mirar más cosas. Aquí hay... ¿Esto qué es? Ah, mi viaje en la oscuridad. Si das al tabulador, arriba a la derecha te salen cositas. Que es el... Bueno, pues eso. Sí, lo he visto. Esto es el criaturas, vale. Esto es una especie de wiki del juego, de tutorial. Picos. En cuanto a información, esta está arriba, ¿eh? Sí, sí, no, no, está bien. Que te expliquen las cositas, está bien. A tirar al agua aquí, a ver si veo un ratón. Luego hay que ver el game loop, que eso solo se puede ver jugando y tal, pero de momento muy guays. Armas... Es que solo tenemos un arma, de momento, el hacha esta. Y tenemos planos de construcción. Luego encontraremos más, esencial, rudimentarios, coño, claro, mira, suelos de madera, tabla de madera para suelos, suelos de piedra, baldosa de piedra, puerta sencilla, marco de puerta de piedra. Por cierto, hay raids a la base, ¿eh? Te van a atacar los enemigos y vas a tener que defenderte y todo eso. Qué guapo, y sobre todo el hecho de poder jugar con hasta ocho colegas. ¿Ocho son o cuatro? Es que no lo sé. Yo he visto ocho. Vale, vale, entonces es que se pueden hasta ocho. Y te has dado cuenta que aquí tenemos... No tutorial, expande al antiguo campamento. ¿Tú por dónde vas del tutorial, tío? Eh, ahora mismo no tengo ninguna... No, pues me lo está dando a mí entonces el tutorial, no sé por qué. Perfecto. Luego tú, yo te sigo. Cofre Akfur de Ori. Eh, está cerrado, necesitas una llave Ori. Vale, dice, construye un cofre de almacenamiento y reconstruye el horno. Vale, vamos a hacer... ¿Dónde has puesto el petate? ¿Al final ahí en la esquina? Cerca. No, tío. O sea, cerca, pero no tan cerca. Se me apaga la antorcha, tío. Me están dando... Pues te tienes que hacer, ¿no? No se tarda nada en hacer eso. Pues siempre hay que llevar madera encima. Me apetece orinar aquí en esta esquina, ¿ves? Qué agradable. Construye un cofre de almacenamiento. Pues es mío, ¿eh? Como no has querido compartir, ahora me lo pongo al lado de mi cama. ¿No quieres dormir conmigo, pues? ¿Tú tienes cebollas solares? ¿Que si tengo cebollas solares? No. Luego dirás tú. Yo tengo bollas estelares, ¿qué? Yo no tengo cebo... Y tiene... He pillado otra cosa, no sé cómo se llama, pero tenía un nombre. Me he hecho un cofre de puta madre. Arándanos rojos, tío. ¿Tú tienes arándanos? Yo no tengo arándanos. Tiene de nada, macho. Pero... ¿Tú que eres cocinilla aquí en el pueblo este, o qué? No sé, yo te rec... Me tiro al agua y voy a cosas, tío. Ah, ya te tiro al agua. Vale. Vale, dice, reconstruye el horno. Pues me lo reconstruyo. Pide piedras. Me quedo sin piedras, hermano. Te puedo dar piedras. No, no pasa nada, no. Ratón no lo he visto por ningún lado, ninguno. Tómate, tiro las piedras. Vale, ahí estamos. Ya me dirá que fabriquemos lingote de hierro. Vale, gracias. Y... Todavía no me dice nada. Minerales de hierro. Tres minerales para un lingote. Dice, sí. Busca la beta de mineral de hierro, extrae mineral de hierro y fabrica y recoge lingote de oro. Que eso es un bug. Bueno, es un glitch. Un raro de traducción. No es oro, es de hierro. Tenemos que hacer la misióncita esa. Se ha traducido oro como oro, ¿no? Sí. No, pero es lingote de iron. Simplemente que se abra en equipo. Es un typo. Lo ven, ¿no? ¿Dónde está el hierro? Pues vamos a meter... ¿Te ponen vista en primera persona tú también o no? No lo he hecho. Eso creo que es porque te he metido la tabla encima. No sé cómo has hecho eso de ponerte en primera persona. Igual tengo un problema para salir de aquí, ¿eh? Sí, ¿no? Se puede romper la tabla. ¿Esto que cantan? ¿Cuando está en la mina? Sí, tío. Tiene que estaría bastante guapo, eh. Está chulo. Lo que pasa es que me ha... O sea, fíjate. Me ha faltado un centímetro más aquí de aquí, ¿eh? ¿Qué, qué? ¡Hola, cabrón! Fue como la canción, tío. ¿Has visto...? No sé, me salió un vídeo, un short de estos, tío, que no sabía ni que existía. Que iba como rock and roll así, como entre death metal y una canción de enanos. Iba el cantante disfrazado de enano, tío. Que por lo visto es todo un género, tío. Que eso existe, que es un género. Que cantan como si fuera rock and roll de... Una especie de rock así de enanos, tío. Sí, es que nosotros ya con la edad que tenemos, tío. Me sacas de los cubalibres y nada más. Dieciséis añitos y medio. Llevo más de dieciséis años y medio teniendo dieciséis años y medio. Ya, ¿eh? Ya. Y en el YouTube, que lleva por lo menos un par de años, me han dicho. Ah, un rato. Nada más. ¿Te acuerdas cuando en 2016, cuando empezamos? Si te dicen... Tú empezaste... Es que yo me acuerdo. El 21 de enero. Ah, y yo el 1 de abril. Me acuerdo que era el 1 de abril y el 2 de abril ya tenía un vídeo subido. Me acuerdo yo que en aquel entonces buscaba un montón en plan... Pues si tienes que ir a ver quién lo está subiendo. Claro, yo también. Así nos conocimos. ¿Un escocés? ¿Quién es ese tío? Con las cosas que me dan. Putos escoceses de mierda y encima hasta el gamer. Y... O sea, que las dos cosas puede tener un ser humano. Escocés y gamer no me jodas, ¿eh? Que todavía se puede ser inglés, tío. Yo voy a pillar piedra porque si me da tanto. Y el hierro hay que meterlo en el oro, no entiendo. Espera, voy a... Sí, sí. ¿Has cogido el carbón? Estaba por allí. El carbón lo he visto cuando estaba en un palé. En un palé. Lo has cogido tú, ¿no? No, no lo he cogido. Está allí puesto. Pues cógelo, necesitas carbón y eso y... Hay un niño allí, ¿eh? Pues no, no. Cuidado, ¿eh? Que no tenemos todavía nada. Me han dado cosas guays. No sé lo que sea, es un ámbar o algo más, ¿eh? Hostia, hay dos nianos ahora. Diría que me han visto a lo mejor, ¿eh? Hostia, ahí hay... O sea, es que se puede apuntar con el clic derecho a la hora de darle... Sí, sí, sí. ¿Te quieres asomar conmigo? ¿Lo ves allí? Sí. ¿Vamos a por ellos? Hombre. Hostia, ¿tú te quedas tranquilo si se quedan aquí los monigotes? Me preocupa un poco. El clic derecho es cubrirse, vamos, rapela. Vamos, vamos a la... Y si mantienes apretado el... Haces un ataque más fuerte. Vale. El otro... ¡Oh! ¡Espalda, espalda! ¡Qué bien! ¡Ostras! ¡Cuidado, la vida! ¡Hostia, son muchos! Líder hecho, acuérdate de que si no mueres. Es como lo que te decía, que el combate es un poco, ya tú sabes, pero... Bueno, no está mal, tío. ¿Tú piensas que podría haber salido y tener unos FPS? Tienes 12 FPS en el menú y... Se veía venir, eh, la hostia que se ha pegado en las reviews de Steam. Pero no, vamos a hacer el tutorial. Dice, fabrique y recoge un lingote de oro. Vamos. Cuidado, porque ahí ya... Eso es lo desconocido. Estamos en la noche, pero vamos a ver si podemos dormir los dos a la vez. No juntos, sin salavés. Voy a poner... Añadir carbón. Pues lo había cogido yo, parece. Venga la cola. Yo puedo echar aquí el hierro para dentro. Yo he metido todo el hierro, es que ya lo he llenado yo. Vamos a probar a ver si puedes dormir. Descansa. ¿Los dos a la vez? Sí, los dos a la vez y así amanecemos por la mañana. Si estamos en una cueva, no. Mira, mira la iluminación. Mira qué chulo, tío. Cómo entra la luz por ahí. A mí gráficamente me seduce un montón, eh. Sí, sí, a mí también. Artísticamente. Gráficamente se nota que es un juego indie. Pero artísticamente me mola. Sí, sí. Me han respawneado las ratas. Si las quieres pillar, yo voy a seguir con los yerretes. Bueno, tú, yo como si fuera lo mandado. No, no, lo que te dé la gana. De hecho, por... Ah, no, pues mira, qué cabrón es. No lo... Digo, igual ha pasado la noche y ya se han hecho los yerros, pero no. Nada, pues toca espera. Pues voy contigo. Al final, gráficamente, tío, o sea, quiero decir, por muy bien en el hecho que esté el juego, a mí me llama la atención que se vea bonito, que se vea armónico, que me llame el mundo, ¿sabes? Que lo vea y diga, ostras, qué guapo. Sí, sí, sí. Yo siempre he puesto el mismo ejemplo. A mí me molan las decisiones artísticas buenas. No los gráficos realistas. Quiero decir, Stardew Valley tiene gráficos de Super Nintendo de hace más de 30 años, pero artísticamente es precioso el juego. Totalmente. Pues eso. ¿Qué estás haciendo tú, Scotty? Pues darme una vuelta por aquí a ver si veía ratas o algo, porque estoy esperando que se haga el yerro. Me va a soplar. Y esto hace falta... Es que está parado porque... ¿Hace falta carbón, puede ser? No lo sé, es que está parado. Te veo yo trabajar ahí, ¿eh? Sí, sí, pero que no me dejas hacer nada. Mira, métete tú en la fragua. Es que está... La cola está llena, igual es por eso, ¿eh? No lo entiendo, ¿eh? A ver, que chale más. Tenemos que ir a por carbón. Que no, que no, que no. Esto no tendría que ser así, coño. Su puta madre, que lo destruyo. Has encontrado una receta de fogón de piedra, carbón. Para hacer carbón. Pero, tío, que no chusca, ¿eh? Que se ha quedado... Creo que se ha quedado glitcheado, tío. En serio, ¿eh? Se ha quedado glitcheado, tío. Mira, a ver si tú eres capaz de hacer algo, tío. Hombre. Pues que se acaba el carbón. Hostia, que lo rompo. Con la E interactúas con él, pero... Sí, lo que pasa es que yo no puedo poner carbón en ningún sitio. Buscar recetas. Sí, un endote de hierro. Un requisito, salón y item name indeed. No te hace nada, ¿no? Se ha quedado pillado, yo creo, ¿eh? Pues con el pico, tío, lo desmontamos. Espero no haberme quedado sin el mineral de hierro. Es que lo has hecho mal, tío. Pero está clarísimo. O sea, yo lo hice ayer y se ha quedado pillado, tío. Ahora se ha ido. Nos hemos cargado y ahora necesitamos montar una entera y no la tenemos, tío. Pero de largo, ¿eh? De largo, además. ¿Te imaginas? A ver. Aquí está, el ono. Va a volver la zona. ¿Dónde lo ves tú? En la B. En la B, en la B. Le das a la B. Tienes esenciales, por cierto, y luego tienes otra pestaña que es rudimentario. Vale, vale, vale. Esta vez en esenciales. Vale, y ahora me ha devuelto los minerales. No hay combustible. Se necesita combustible. Tengo yo uno de carbón, creo, por aquí. ¿Uno una vez? Creo que sí. O tres. ¿Cómo he hecho el carbón dentro? ¿Y el carbón? ¿Dónde, coño? El carbón se hace aquí. Me he puesto a hacer carbón en la hoguera, tío. Me faltan maderas, tío. Toma, la tengo yo. No pasa nada, ¿no? Si chacho un poquito. Ya se están haciendo los yerretes, ¿no? Yo creo que simplemente se había quedado sin carbón o algo, no sé. Sí, pero el carbón da como un minuto y medio de duración, dos minutos de tiempo. No sé muy bien qué ha pasado. Igual se ha quedado pillado porque nos fuimos a dormir. Listo, ya tengo carbón. Ahora sí. Ahora sí. Añadir más carbón, se añade combustible, más. Otra cola, otra cola. Combustible hay cuatro minutos ahora, no hace falta añadir más carbón. Bueno, ya lo tengo. Ya dice, reconstruye la fragua, forja una espada de hierro. ¿La fragua es esto? Sí. ¿Y yo para añadir mi hierro al...? Tres lingotes de hierro, vale. Pues tienes que... Te aparece añadir a la cola. Ves que te aparece, corrente crafting, lingote de hierro, ¿no? Ahí, ahí, ya lo estás haciendo. Vale, vale, que no hay carbón. Y si no tienes carbón, no te lo puedo añadir. Es que se añade automáticamente cuando metes el mineral. Vale, 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 vale. Entonces no era eso. Yo creo que simplemente se había bugueado porque nos habíamos echado a dormir, tío. Correcto. Y hay que arreglar esto, pero faltan lingotes. Yo tengo uno por ahora, o no... ¿Cabe si hay otro? Tarda su rato en hacerse. Vale, yo voy a mirar por ahí fuera mientras tanto. Come, come. De hecho, aquí comida. No sé cómo vas, pero yo... Sí, he comido, he comido. He comido. Aquí hay piedra. Yo voy a farmear todo lo que pueda. Pues luego todo es necesario. Todo es una de madera. Así puedo subir. Yo estoy con la piedra. Mira a ver si puedes tú con la madera. Todo se puede romper, eh. Andamios y todo eso. Sí, lo que voy a intentar es subir aquí y a ver si puedo acceder a esa zona. Vale. Quiero cantar otra vez, tío. Creo que el muñeco cante, tío. Cuando pones plataformas de madera cerquita al suelo se crea como una base de... Ah, sí, le salen como cimientos o algo. Sí. Hostia, lleva cuidado porque puede romper toda la estructura de madera. Pueden hacer escaleras también. Mira, te estoy viendo desde aquí. ¿Qué haces, rapela? Creo que estoy subiendo la escalera, pero no... No te mueves mucho, ¿no? Yo ya. Yo ya. ¿Y cómo de estré por la escalera, tío? No tengo ni puta idea. Tengo que ir yo a romperla o algo. Te has quedado bubeado, ¿no? No sé si a lo mejor no estoy sabiendo subir. No, no, hombre. Subir tiene que ser, pues, con la W, supongo. Con la E, como mucho, no sé. Creo que es calisteria lo que está haciendo el hombre. ¿Qué es eso? La calisteria esa. Suena a una enfermedad muy chunga, ¿no? Los que se van al parque a hacer ejercicio que se cuelgan de los sitios. Pero sí, no puedo subir. Me he quedado mongolo aquí. Bueno, la escalera no se puede quitar, tío. No jodas. No, estoy quitando lo demás. Es que no sé si a lo mejor... Ahí va. A quitar la base, se ha quitado la escalera. Sí, sí, ya había quedado pillado, sin falta. Por allí arriba es que hay una pasadera. No sé, la curiosidad mato al gato. Vamos a hacer el tutorial y que me quiero ir a explorar, tío. Que llevamos media hora y me quiero ir ya a explorar las cosas. Forja una espada de hierro. Vente pa' aquí, pa' acá. Venga, voy a seguir yo cargando hierro para que se siga fundiendo. Mientras tú haces lo otro, ¿vale? Pero... Pero dámelos, dámelos. Tíramelos, tíramelos. Ahí, ahí, ahí. Ahí estamos. Y esto reconstruyendo la fragua, ¿vale? Y aquí ya podemos forjar. Si tenemos los hierreten, ¿no? Claro, combustible yo no tengo más, ¿eh? Hazlo echando madera aquí dentro, donde cocinas. Pues a hacer, ¿eh? Vale, vale, vale. Y esto, claro. Ahora me faltan restos de piel. ¿Tú tienes restos de piel? Restos de piel. Además necesitamos hacer dos espadas. No solo me voy a hacer yo una. A lo mejor matando... Bueno, a lo mejor nada. Habrá que matar bichos, tío. Voy a ir a pillar madera. Necesito madera. Entiendo que la chava... Mira, mira. Estos son los que sueltan la piel. Míralos. Hostia. ¡Hostia, hostia! ¡El lobo, el lobo! Carne, nada. Estos creo que son los que sueltan la piel. Ah, vale. Lo está inmune. Sí. Piel. Estos son los que... Vamos a pillar estos también. Vale. Vale, pues yo por madera me trazan todo. Vale. Has pillado... Bueno, tengo bastante piel. ¿Quieres que te haga una espada o te la quieres hacer tú? Hombre, si me la haces tú... Vale. Aquí hay otra fragua, por cierto. Vale. Guay. Y un alambique o algo así. Alambique siempre... Me voy a callar. ¿Eh? Nada, nada. Soy muy subnormal. Pero yo que sé, eso va implícito en lo de ese YouTube, ¿no? Claro. Es que si yo no te dejaré, no te dejaré carne. Hostia, hay un ciervo blanco aquí. Un caballo raro, tío. Dos espadas hemos dicho, ¿no? Pues ahora la he hecho. Creo que ya están. Preparate para la oscuridad sin fin. Vuelvo, vuelvo. Madre mido. Bueno, pues he hecho solo una. Estoy yendo para allá otra vez. Vale. Te voy a hacer una para ti. O si quieres te ir los materiales, ¿se lo haces tú? Hombre, si me lo haces tú, pues ya está hecha. ¡Uh! Bueno, me voy a hacer una llave de oro y voy a abrir ahí. Espérate, ahora ya no tengo para hacerte tu espada. Haztela tú. Te voy a tirar aquí en el suelo lo que necesitas, ¿vale? Voy para ahí. Necesitas... Espera, necesitas pieles y lingotes de hierro. Pero tienes que coger los que se hayan hecho, ¿por qué? Y ahora yo con la llave voy a abrir el cofre de Aknfur de Ori. Perfecto. Pero es que estaba aquí... Anda, mira, me han dado cosas. Pero iba a pedir, además. Monedas... Ah, mira, y tres lingotes. Guay, carbón y... Lembas, pan de lembas, tío. Tengo diez monedas, soy millonario. A ver, voy a poner a hacer carbón. Carbón, please. Espera, te doy el carbón yo, si quieres. Ah, estaba haciendo un pelín. No sé de falta. En mi cofre mágico voy a guardar el dinero que me he sacado del otro cofre, ¿vale? El citrino. El pan de lembas me lo llevo, por ser, y lo demás me lo llevo. Buenísimo el citrino. ¿Quieres los lingotes de hierrete? ¿Te los tiro? A ver cuántos tengo yo. Tengo cuatro faldas. Pues nada, nada, son tres. Para la espada son tres. Se hace ahí en la fragua. Escudo de las colinas de hierro. Clap. Ahí la tiene, la espada, tío. Un lingote. El escudo también lo podemos hacer fácilmente. Esa espada, ¿te la has hecho tú o es que la has tirado tú ahí? Inventario lleno. Espérate. Ah, por eso, eh. Me voy a hacer un escudo también, claro. Puedo poner aquí mal hierro ahí para vaciar el inventario. Hostia. Ya, las cosas de llenar. Hay una caja, tío. Hice una caja, tío. Ahí. Guarda tus cosas aquí. La que hay al lado de mi cama. Y el escudito ahí. Vale. Entonces, ¿esto cómo sería? Claro, ya no puedo llevar... No, pues entonces uno tiene que ir dando luz, ¿no? Sí, sí, se puede. Sí, pero me refiero que cuando estemos explorando y eso, si quieres usar el escudo y la espada a la vez, que ya no lleva la antorcha, entonces uno debería llevar la antorcha y el hacha, por ejemplo, es un ejemplo, y el otro escudo y espada o algo así. Y no es orgasmizando, ¿sabes? Yo te puedo dar la luz si quieres. Me pide un montón de piedra y diamante negro para piedra cartográfica destruida. Esos son los TPs, creo, ¿eh? De todas formas, hay una zona en la que al pasar yo me ha dicho, no sé qué historia, que podemos continuar con la exploración. O sea, que igual podemos ir a por ahí. Sí, mira, yo voy a dejar aquí en el cofre los minerales de hierro, las cosas de valor. Vamos a llevarnos las raciones, tío, de comida. Te puedo abrir contigo, sí. Mira, dejo el hierro, la tela... Me voy a coger unas setas, por ejemplo. Llevo filetes. Es que la movida es que te los hace cuando lo cocinas, te lo deja en la mesa, pero no te las puedes llevar, ¿sabes? Ya, yo sí he encontrado un... Llévate fragmentos de metal y maderas. Carbones y eso lo podemos dejar aquí. Telas, retazos de tela creo que también. Y la piedra también me la llevo, yo qué sé. O si hay que construir algo. O no, la piedra la voy a dejar. Igual le hay como un recurso abundante, podemos luego pillarte por ahí, ¿no? Es que no entiendo entonces, tío. No se puede coger, ¿no? La comida aquí. Comer, solo se deja... Bueno, pues nos vamos merendados, tío. Yo llevo fuet. Lo que pasa es que va a ser para mí solo. No, yo llevo un pan de lembas. También va a ser para mí solo. Cabrón. Pues voy a dejar aquí cocinándose las carnes. El diario, Diego. Necesitan limpieza. Ah, que necesitan limpieza la... Ah, porque está lleno. Tengo un montón de lore también, ¿eh? Los filetes aquí. Y luego la durabilidad de los ítems. Yo tengo el hacha ya que da coraje de verla, ¿eh? Sí, pero por eso es muy fácil. Son trocitos de metal. Por eso te digo que te lleves trozos de metal, madera y retazos de tela si tienes. Y no sé, esto hay mucho por ahí. Antorcha de madera. Una pequeña antorcha se puede lanzar. Antorcha de madera y antorcha. ¿Y esto? Que se puedan lanzar. Vale, el martillo y hierro para reconstruir movidas. También lo podríamos hacer, pero no. Aquí, bueno, no... Vamos a reconstruir, muy bien. Mochila de explorador. De esas ya... Rostros de pieles o qué. ¿Cuándo te voy a hacer una antorcha normal? Y vamos a explorar. Vamos a darnos un pirulito, ¿no? La mochila la tenemos ya en el inventario, tío. Sí, es el inventario. Cuando es el tabulador, los huecos de arriba, eso es la mochila. Si la tienes puesta. Si te fijas, tienes un simbolito de casco, de cuerpo, de guanteletes, de piernas. Y lo otro es la mochila. En el tabulador, ¿no? Sí. Correcto. Va a coger un poquito más de madera para temar antorchas y tal y nos vamos a dar un pirulito. Ahí va un hombrecillo, ahí voy a ir a por él. Otro trasgo. Usted ha llevado una espada tan importante el hombre, ¿eh? No nos han hecho ninguna raid, me sorprende. Todos nos estamos despejando. Pobrecito. Yo es que ayer me lo hicieron nada más llegar aquí, tío. Me estaban destruyendo todo lo que había construido, ¿eh? Digo, joder. Eh, desde atrás justo. ¡Ale! Pues a mí sí me está molando el juego, que es que te diga. Sí, está guapo, eh. ¿Para allá o para allá? Sí, sí, no, sí. A mí también me sale el indicador en pantalla. Que a lo mejor lo de Icen hace ruido para que no vengan los tracos, yo qué sé. Igual. Sí, sí, es muy importante lo del ruido aquí. Se me había olvidado explicarlo. Un fragmento del hacha de Durin. ¿Dónde? ¿Dónde has encontrado eso? Busca el fragmento. Para que lo busquemos. Mira, aquí hay más. Aranda o rojo. Los aranda no se podrán comer, entiendo. O sea, si me lo como así... Supongo. Eso es una puerta. Esto es una casa, tú. Cacho de chabolo, ¿no? Aquí está gente. Está guapa. O sea, el interior es como que apetece, ¿eh? Sí, sí, a mí me está molando. Y por aquí no hay mucho más. Vamos a verlo entero. ¿Le puede hacer daño a esto? ¿Puedo llegar a romperlo? No lo sé. ¿El qué? ¿El qué estás dándole? No, la puerta. Si salen números, sí. Lo que pasa es que nuestros picos son una mierda. Vamos, vamos. Qué guapo, ¿no? A robar. Perfecto. Literal. Y todo esto no lo podemos construir nosotros, ¿eh? Todo lo que está viendo aquí nos podemos hacer un chabalo así nosotros también. Es como un poco Valheim también, ¿no? Poquito, sí. Ah, es un survival de estos típicos que puedes construir y tal. Pero me está molando, ¿eh? Me está molando, ¿eh? No sé, para mí es súper importante, tío, que lo vea el mundo y me apetezca recorrerlo, ¿sabes? Sí, pues a mí es lo que más me apetece hacer en el juego. Sí, sí, sí. Me apeteciría ver más. Explorar. ¿Un cofre? Puerta del camino de Durin. Lo veo por ahí ahora. ¡Oh! Un fragmento de hacha de Durin lo encontré. Lo he encontrado. Ah, pero es uno de cinco, tú. Hostia, vale. El primer fragmento del hacha de Durin. Y aquí hay madera para... Hombre, nos podemos hacer todo esto nosotros, ¿no? Si queremos. Te hace el petate y te viene a vivir aquí. Está guapísima el chabolo este, ¿no? Sí. ¿Hay daño por caída? Prueba. No te mueras mucho. Hay. ¿Hay daño por caída o no? Yo no me he echado. Me he tirado desde la apertura esa. Un piso de medio aguanta el herniano. Vale. Herniano. Y todo lo que construyes te lo pueden reventar los... Avena Kuzdul. Bueno, te atacan, ¿sabes? Un barril de brebajes. Aquí hay un gente mala, ¿eh? Mora, porque luego podrás aquí hacer tus bebidas y tus movidas, tío. Sí, sí. Puedes hacer birra. Voy a ir con un tío. A ver si te van a pegar. Agotan elito. Estoy canchado como tú. Oh, oh. Están cañando los trasgos del cielo, tú. Voy. Este tiene dos estrellas. No me he cubierto todavía ni una vez. Y hay que buscar... O sea, habrá que romper... Habrá que entrar a todas las casas a encontrar aquí la movida, ¿no? Claro, supongo. Tendremos que explorar todo este rollo. El juego es que es... Vale, eso, tío. Te lo advierten y es verdad. Esto es un juego de exploración principalmente. Me mola, tío. Sí, no sé. Un juego de exploración que el mundo sea feote, pero este me está gustando un montón. Vale, aquí necesitamos un pico más potente para romper esa puerta. Y hay un puntito amarillo. La puerta al camino de Durin. ¿La estás viendo tú? Eh, no. ¿Dónde? ¿Hacia dónde hay que mirar? Hacia el este. ¿El este este o...? El este es bueno, el bueno. Yo estoy mirando para el norte. Este es este. No sé... El norte es para la derecha. Ah, sí, 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 sí. Pero vamos a buscar... ¿Vamos a ir explorando o qué hacemos? Sí, no crees que está hacia allí lo que estamos buscando. Ah, mira, más fraguas y rollos de estos. ¡Mira, mira, mira, mira! Pared con restos de madera. 47 restos de madera. Otro pared lleno de madera. Hostia, pues igual hay que mudarse, hay que vivir, ¿eh? No, hombre, esto ahora mismo... Pétate. Cógete un stack. Ya me lo cojo yo. Vale. Vale, tengo un stack de 99. Hostia, qué guapo. Aquí hay otro edificio enorme. ¿Y por aquí? No, no. No le llegan los bracitos. Cebolla solar. Va a ser una piedra ahí. Fogón de piedra, reconstruí. Qué guapo, tío. Hostia, ¿se pueden asignar las camas? No. No, en un momento tenemos que tirar de petate este. Está chido este. Y luego sé que hay TPs porque por lo visto el mundo es gigantesco. Eso te va a dar siempre madera. ¿No? Ya, lo que me flipa es que es una moneda, tío. Es una moneda, guay. Lo que me flipa es que sea procedural. Me parece súper loco ese tema, tío. Procedimental. Sí, sí, no. A mí eso me mola un montón que sea así. Yo todos los fogones de estos no estás encendiendo ni uno, cabrón. Ilumina las cosas. Hostia, es verdad, tío. Es verdad. Estoy sudando como un montón, ¿eh? Hay que ir hacia allá, pero no se puede. Vamos a seguir buscando fragmentos de metal. ¿Tú no estás agotado? Eh, no. Se necesita martillo de hierro. Ah, para reconstruir las estatuas, tío. Ah, mira, aquí hay una meta. ¿Nos lo hacemos? Sí, aquí es para minar, sí. Hay una meta de hierro y aquí hay un... Vamos... Vamos... Pregunta seria. ¿Volvemos y nos hacemos unos martillos de hierro? ¿Y vamos reconstruyendo las movidas? Sí. Voy a acabar aquí el joyo para ver qué hay detrás de esto y vuelvo a continuar. Vale. A cantar, a cantar. Yo voy pillando el hierrete. Antes de ir para allá, el que vaya para allá que se lleve los hierros y los ponga a hacerse, ¿no? Vale. Eh, nos atacan lobos, lobos, lobos. Vale, vale, va. Y el combate, aunque sea sencillo, a mí me parece guay, tío. Funciona. El tema es que funciona. ¿Y esto qué es? Semilla de tomillo. Hombre, si es de tomillo... Otro, otro lobo. Yo te defiendo. Tú pica ahí. Vamos, vamos, vamos. Nian, no, no, nian. Uy, pero esto es tocho, ¿no? Es que me falta altura. Pues la iluminación me parece que está muy chida. Sí, sí, vamos a... Bueno, te has hecho el túnel. Perfecto, macho. Te falta altura. Es como si nos hubieran... Es como si fueras un enano, ¿no? Sí, tío, como si fuera pequeñín. Nada, vamos para allá. ¿Nos vamos los dos para allá o qué? Vamos a ver yo... Frenesí minero, hostia. Sí, no sé muy bien qué es, tío, eso del frenesí minero. Imagino que te encantará. Y hacia allá no hemos ido a ver... Ah, no, que es por aquí, tío. Ha hecho una rota. Vale, entiendo que esas antorchicas también se pueden encender. Hay como unas farolas o algo así. Supongo que ya está el encendillo. No es suficiente. Estas de aquí... Pues no. Sí, tienen como una piedra verde dentro de algunas. No sé cómo va. Ya, ándale, tío. Por aquí. Mierda, mierda, mierda. No se ve tres en un burro, eh, macho. Ya. Bajo sitio. Nos están atacando. Esta era nuestra, pero si es que este no es nuestro campamento. No, no, es por aquí, es por aquí, sí, me. Nos están atacando, hermano. Sí, sí, estoy yendo, estoy yendo para allá, ya que no vienes tú. Aquí he puesto esto para que puedas subir. Lo he visto, pero no me ha dado seguridad. Aquí para el escudo. Hostia, que vienen. Este cabrón nos está, que te jode el petate, tío. Pero espérate que vienen cuatro más por la puerta, tío. Vale, ahora ya sí. Ya por aquí ya no entran. Igual deberíamos de hacer un muro. Digo yo. Habrá bosses luego, tío. Pues no tengo ni idea. Cabrón rosa. Campamento puerra del oeste. Y carbón es lo que yo no he visto en ningún sitio. Limpia. Se nos ha podriado. La comida se pudre. Vale. Viene un montón más, eh. Rapela. Se acepta la ayuda. Sí, estaba solamente poniendo los no funcionamientos tanto. Ah, claro, claro. Mientras yo me pego en ocho jambos aquí. Se queda avisado fatal, tío. Claro. La culpa es mía, eso. Igual no es barco, tío, eh. La IA se espera un poco. Tampoco usa de ti. Imagino que... No, no está siendo difícil en ningún momento. También te digo una cosa. No quiero que sea difícil. No quiero un puto Dark Souls. Lo que quiero es explorar, ¿eh? Quiero que haya nianos que me detengan, pero que tampoco tengan que andar haciendo... Eso es. Igual deberíamos irnos a dormir, ¿no? Vete a dormir, tío. Que te curas la vida, macho. Ay. Me está molando. A mí me está gustando el juego. Sí. Está entretenido, tío. Está divertido. Mira, ahora sí que se ha hecho el carbón mientras dormíamos. ¿Sí? Cotis. Pues es que antes se debió de buguear. Es como de las cobrinas. La llave de Ori. ¿Podemos fabricar la llave de Ori nosotros, eh? Ya la he hecho, ya la he hecho. Era lo que para coger el cacharro ese. Y para hacer entonces el martillo se hacía con lingotes de hierro en la mano. Lingotes de hierro en la mano. ¿Tienes? Sí. Te hago otro martillo para ti, toma. ¿Pero dónde se hacía, tío? ¿Ahí? ¿Aquí? Enlace de martillo. Ah, enlace de martillo. ¿Eso es el...? ¿Eso qué? Ah, el martillo, ¿no? Se ha quedado solo, ¿verdad? Lo llevas ya. Sí, sí, sí. Lo tengo, lo tengo. Vale, tengo demasiado... Hostia, me estoy huyendo de hambre, tú. Voy a poner a hacer un filetito. Solo tengo tres justo para hacer uno, tío. Tienes como un boost también por haber descansado. Voy a pillar la canela y la pongo a cocinar. Es que igual no es buena idea, tío. Hostia, pero el fuet se ha pochado también, se ha ido... Sí, sí, se pudren las cosas. El pan de lembas no. A ver. Me lo voy a guardar, el pan de lembas, para futuribles. Llevo piedra... Voy a dejar aquí algunas cosas en el cofre. Llevo semillas de tomillo, las dejaré aquí. Semillas de tomillo será para... Para sembrar tomillo. Para sembrar tomillo. Llevamos bastante piedra. Está haciendo dos de carne. Vamos a intentar hacer los stacks, tío. Porque no está bien puesto esto. Le pulso al shift como si fuese Minecraft y se auto-staquea. Ah, vale, vale. Guay. Esto sí que me lo llevo. Esto y esto me lo llevo. Guay. ¿Se ha hecho la carne? Ahí estamos. Está pagada, está lo haciendo ahora. De lujo. Casi, casi lleno. Vamos por el túnel que hemos visto antes, tío. O por el túnel. Bueno, pero vamos a arreglar una estatua de esas, a ver qué pasa. Que tengo mucha... Vale, vale. Había una súper cerquita al salir. No sé si ponerme la espada. Me gusta casi más el hacha, tío. Yo le he botado en el inventario, tío. Ya voy. Mira, esto de aquí se puede reconstruir. A ver. Mirar. No, talla de Muznacán de Ori. Ah, es que hay que encontrarlas. Hay que encontrar cinco. Mira, ya había una escultura. Estos son pasivos, ¿no? Estos se pueden reconstruir. No, no, no. Sí, sí, sí. Bueno, que no son pasivos, digo. Ah, vale, vale. Armadura de las colinas de hierro. Tenemos una receta nueva. Ah, ¿y te la han dado a ti? Ah, sí, a mí también. Armadura de las colinas de hierro. Guay. Bueno, pero ¿vamos por donde hemos venido o cómo? Mira, hay más hierro, tío. Lo cogemos o vamos a pasar ahora mismo, ¿no? Parece que es carbón, ¿no? Está en la mitad como negra, también habrá carbón. Ah, pues puede ser. Si es carbón, ahorramos en madera. Vamos a cogerlo. Mi pico va a morir. Carboncito rico, sí. Pero hierro me está dando, eso me está dando cagón. ¿Qué es eso? Ingredientes. Yo es que se ve que es un gilipollas, pero me gusta mucho cuando canta. A mí da, ¿eh? Ven, algo de carbón. Llevo seis. Yo llevo un montón. Me han caído 22 de carbón. Y el martillo no se daña. Me recuerda un montón al 7-day. La espada sí que la llevo echada. ¿Se podrá arreglar antes de que se rompa, tío? Mira. Mira, aquí hay otro. Para construir. Te va a pedir un montón de piedras. Sí, 10 de piedras me pillan, ¿eh? Hacha bélica de hierro. Uno de dos. Falta otra vez la receta. Pero, tío, por aquí no... Ah, hostias. Me ha matado al bicho este. Ah, no. Rendí el homenaje. Yo picándole. ¿Qué me ha dado? Blazalete de héroes. Vale, es el mismo que pillaste esto. Ah, pues sí son pasivos, ¿eh? Ah, no. No, hostia. No, no. O sea, son pasivos hasta que te derrimas. No hay mineral, ¿eh? Arriba. ¿Seguimos por aquí o vamos por el otro o...? El túnel... O sea... Me gustaría... No se puede ver el mapa en plan... ¿Con la M? Sí. ¿Con la M? Ah, bueno. Pero, ¿dónde hemos estado antes, tío? Ya, es lo que no te sé decir, tío. Campamento, puertos del oeste, pero... Ocultar, mostrar. Ah, podemos mostrar la meta de hierro también. Lo que pasa es que veo como el mapa pequeñito. Sí, yo también, yo también. Bueno. Campamento, puertas del oeste. Puesto avanzado de Ori. Puertas de Duri. Y el camino de tierra que me han visto antes. Por lo visto voy a explorar cosas por allí. Anda, mira. Entra la luz del día aquí. Mira, 69 yardas. Por aquí está lo de registrar la zona. A ver qué hay. Sí. A ver si se puede acceder. Yo quiero ver cómo funciona lo de los TPs, tío. ¿Esto qué es? Hay que ir por el túnel anterior. Habrá que pillar puntos de referencia o alguna movida. Sí, entiendo. Ah, mira, mira. Aquí debe el caminito de tierra, tío. El coño que he hecho yo antes. Para tunelar aquí, dices, donde estoy yo. Es que no sé dónde está, rapela. Donde he hecho yo el túnel, me puedes ver el nombre. Ah, pero es que yo estoy en otro lado. Sí, sí, no, te veo, te veo. Pero yo estaba en otro lado. Voy a volver aquí que había que registrar una zona. Que no hemos registrado todavía. A ver, es que yo eso de registrar no lo he hecho nunca. A ver, como chusca la trusca. Sí, voy a reconstruir aquí otra. Está todo dañada aquí. Estoy yendo, estoy yendo. Ah, aquí hiciste el túnel. Ya sé dónde estás. Vale, vale. Baja pelica de hierro. Ya la tenemos entera, esa. Perfecto. Voy a registrar la zona. Trece yardas. Diez yardas. Ah, como el... O sea, tenemos que terminar de registrar todo esto. ¿Ves lo que te digo? Están lamparitas ahí con la... Aquí tiene que haber algo. Hostia, estoy rompiéndolo todo. No sé si al final vas a llamar... Hostias. Hostia, 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 hostia. Tiene un... Hola. ¿Lo has visto? Sí, he visto que hay un pizad de arriba. ¿Qué ha roto? Pues un pilar entero, tío. Hemos llamado a los bichos. Hostia, se vienen, se vienen, se vienen. Vale. No les ha gustado. Hay por el gel de suelo, tío. O sea, es que... Claro, claro, es que esto es todo lo que se ha caído. Mira, mira, mira. Mira, mira, rapera. Que tiras las casas abajo completas. Mira, ¿no? O sea, solo era de madera. Yo estoy con la de piedra. Es más dura. Ayúdame, ayúdame. Mira, mira, mira. Qué guapo, tío. Vale. No sé, a mí de pequeño era lo que más me flipaba. Poder interactuar con... Con el escenario. Sí, y ha costado años en llegar. O sea, estoy hablando a lo mejor de jugar a... ¿Cuál fue el primer juego que yo vi que se podía romper el escenario, tío? ¿Cuál recuerdas tú el primero que se podía hacer eso? No lo sé, tío. El primero que... Es que no lo sé, tío. Buena pregunta. El 7D. El 7D me flipó, pero ya es muy moderno. O sea, muy moderno. Minecraft fue el primero que de verdad era absolutamente todo, ¿sabes? Sí, pero como no tiene gravedad, es como que por otra parte... Sí, hay juegos, sí. Pero juegos de estos de, en plan, Super Nintendo o... No, esas cosas en la que ya la pongan, no, todo así. Y esto que se me han dado ámbar, tengo arándanos rojos... Tú tienes hueco en el inventario, pues yo estoy petado, ¿eh? Algo me queda. Me acuerdo tú que nunca me entré, tío. Que se podían romper algunas cosas. Me falta piedra, tío. ¿Tienes piedra tú? Sí, sí. Uh, barril de brebajes, palos de fierro, lingote de acero, de cazad, chanor ingotua. Bueno, tenemos que explorar. No hemos visto nada, en verdad. Ya, eh. Mola mucho esto también de explorar el mundo y luego tener que volver a donde ya estuviste. Sí, de todas maneras, sé que hay TPS, porque lo he leído. Tienes que abrir portales y todo rollo, pero... ¿Quieres que vayamos a la puerta del camino de Durin? No, ¿para qué? Porque la marca ahí. Un pan para el viaje, hostia. ¿Que lo marca dónde? Más la madre. ¿Tú no lo ves allí? Mira, sígueme. A mí me pone 140 yardas, pero no me pone que es lo que es. ¿Me estás siguiendo? Sí, sí. Pues por aquí no... No, no, era por donde íbamos antes. Tira para el tunecito ese perfecto que te cavaste. Y ahora he echado ahí a la izquierda. Lo que pasa es que voy sin energía, tío. No puedo correr más. Por aquí a la izquierda y ahora a la derecha. Es que yo estaba ahí y me has dicho, no, no, que estoy aquí y no sé qué. Me he volvido. Te tengo el inventario petado, ¿eh? Dame cosas si quieres. Si quieres. Ah, mira, aquí hay otro, para acabar otro joyo aquí. Le doy, toma, unos arándanos rojos. No sé si llevas mal. ¿Y carne tienes? Toma carne. Me duele. Hostia. Y se me acabó la luz del sol. Antorchita. Abriquendo. Yo picaré, anda. El pico va a morir. Y se murió. ¿Y ahora qué lo tengo? ¿Reparar el pico? Abriquendo. Súper oscuro el juego, tío. Al principio aparecía la típica cosa esta de configurarlo hasta que dejes de ver, hasta que apenas veas el... Ah, sí, 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 sí. Yo siempre lo pongo un pelín más de lo que yo veo, porque YouTube lo pone muy... Igual debería yo cambiar eso un poco. Muy oscuro. Por eso siempre lo pongo un pelín más, porque YouTube oscurece los... ¿Tienes piedra? ¿Te da piedra? Es que hay casi un stack entero ahí. Llevo un montón de piedra. De hecho, le subí un pelín la luz, porque a lo mejor la gente está... Ostras. Me parece como man... Ha subido el calma, en general. Nada, no, no. Aquí tienes esto, tío. Perros. Me falta uno de piedra. ¿Qué haces con ellos? Claro. No sé, es que yo el Dark Souls me lo pasé en un hit. Claro. ¿Y si con el ojo cerrado yo con una mano? Si la otra mano estaba haciendo otra cosa. ¿Jugando al Citis? ¿Me saben piedras? No sé. Ya de la paja. Te reconstruí estando. Reconstruye, reconstruye. Yo también estoy ayudando ahí un poquito. Sí, te veo que no llevas ni el martillo en la mano. Guántate las colonias de hierro. Ah, ya podemos hacer una armadura. Y ahí está la puerta del... O sea, de Zulín, pero que está... Tiene un flujo oscuro este. A ver. ¿Y si no te pasa que cuando grabas es cuando todo el mundo te habla por WhatsApp, tío? Yo tengo una maldición, macho. No me habla nunca nadie. Y estoy grabando y me... Todo el mundo, tío. ¿Sabes lo que me pasa? Que siempre lo muteo cuando voy a grabar. Y nada, no suena el teléfono. El día que no lo muteo, me llaman. Te lo juro, ¿eh? Está aquí, Aik, el cuervo. All in. Estos conductos de sombra son casi tan malos como las ruedas malditas. Vamos a caminar este. Acabar, pero para abajo, se refiere, ¿verdad? Un atajo a las miras, nos vemos pronto, amigo. Vale, pero ¿por qué vas para allá? ¿Eh? ¿Por qué has ido ahí en concreto? No, porque he visto una empalizada y de hecho se puede romper. Ah, vale, vale. No sé más que eso. Es el otro hacha que se me ha ido. Igual te ha salido a ti en radar algo, ¿o qué? Vale, ya estaba contestando, tío, el puñetero WhatsApp. Vale, ¿y ahora qué? Ostras, eh, me está... Ah, vale, el contacto con la sombra provoca una maldición. De hecho, estoy maldito. A mí me va a pasar también, yo estoy perdiendo salud también. Vale, vale. Agotamiento, espíritu y gloria, desesperación, maldición de la sombra. ¿Vamos a morir todos? Aquí hay un graffiti. Marca de mago. Uh, sombras de moria. Estas runas son obra del mago Tarkun. Y rezan así. Una malvada sombra vive aquí. Un mago busca Gandalf. Y Tarkun es el... ¿Cómo llamaban a Gandalf los enanos? Ah. Qué jaulas orcas. Va. Ya, pues los pelos de Roberto, ¿eh? ¿Cómo recupero la vida, tío? Eh, yo me he llenado la barra de comida hasta arriba y no se recupera, ¿eh? No. Una cosa de producción. Aquí hay una puertecilla. Hostia, eres un nicho, tío. No... Esto lo han hecho los egipcios. Correcto. Que lo de los egipcios lo hicieron los marcianos, ¿no? ¿Sabes tú eso? Los egipcios los hicieron los marcianos. No, a los marcianos los hicieron los egipcios. En la tierra hueca, un planista. Hueca planista. Los marcianos vinieron y trajeron a los egipcios y luego los egipcios hicieron las pirámides. No, no, le hicieron los marcianos que vinieron a... Las pirámides hicieron los marcianos y los marcianos a los egipcios. Correcto, efectivamente. Ahí fue. Vámonos de aquí, tío. Que aquí chusca la trusca. Aquí viene una... Ah, la marca del mago. Es que yo ahora no sé qué... Ah, mira, es que hay que ir para otro lado, tú. Vale, vale. Te lo marca. Justo ahora, ves, hacia donde estás mirando tú. Pero no es curioso que interprete la gente que los marcianos vinieron en unas naves guapísimas. O sea, guaperrimas. Es decir, saltando ahí posiblemente agujeros de gusano. Véjelo a la vez. Llegan al planeta Tierra. Vamos a construir una cosa que se recuerde durante los próximos 5.000 años. Vamos a hacer piedras. Aperamos piedras. Aperamos piedras, pero una base gorda y luego un piquito para arriba. Que no se vaya a caer. ¿Qué es lo que haces tú cuando eres pequeño y te dan los legos, tío? Yo cuando meterme los por la nariz. No sé, como de pequeño. Depende, ¿no? De pequeño que sea. Con un narigal no apto para eso. Hostia, qué bonito, eh. Qué bonito, qué bonito es Moria, tío. Qué bonísimo, tío. Ahí tenemos mucho mineral, eh. Yo soy un puto enfermo en los minerales. Más que nada porque la... No sé, pero el hacha de hierro y la espada las tengo hechas mierdas, eh. Sí, yo la espada se ha ido al carajo. Mira, está todo por aquí. Para pillar las cosas. Pilla, pilla. Vale, ahí. Sí, la piedra hay que llevársela también viendo esto, ¿sabes? Porque hay que ir reconstruyendo mierdas. Me da una moneda. Pues a mí no me ha dado nada. ¿Y esto qué, eh? Ahí está la pared, vale. Que se iluminaba así parecía. Digo, ¿es oro o no? Ah, pues vamos a ver qué quieren ahí. Mira, aquí hay otra pared que se puede cavar un túnel. Scotty. Eh, ¿dónde? Aquí, donde estoy. ¿Me ves el nombre? Sí, sí. Voy, voy, voy. Aquí hay un lugar. Pues estaba volviendo hacia donde... Ah, es hacia donde nos dice. Lo que pasa es que yo tengo que volver. Es que estoy petado de cosas, tío. Tú vente. Yo voy, yo voy. Ya tengo sueños de todas formas. Ya estoy levantado. Por eso te digo que habrá que ir en algún momento. Es media tarde, además. Ay, mi tutorial habrá por forja una espada de hierro. Claro. Es que yo ya la hice antes, tío. Eso me recuerda mucho a 7D. Es que aunque avances, tío, un tutorial se queda mongolo. No sabes por dónde vas. Sí, sí. Pues vamos y lo haces, tío. No lo sé. Vamos y lo haces porque además la necesitamos adentro de nada. Sí. ¿Y dormimos? Sí. ¿Y esto? Han sido los orcos que han mancillado. Pero déjame. Que vas a morir. Ahora muero yo. Aquí ya te salvo. Yo volvería, eh. Yo volvería antes de seguir, tío. ¿Tú es consciente que llevamos una hora jugando a esto? No hemos hecho nada, eh. Es de los juegos. Eso es buena señal, tío. Cuando llevas una hora, se te ha pasado súper rápido. Y te da la sensación de que no has hecho nada. Ay, qué hostias. De mala manera, hombre. Eso es buena señal, tío. Sí. Sí, sí, sí. Esa parte me mola un montón. Y además, tú imagínate con los chocolateas jugando aquí. Quien los tenga. Claro, porque tú y yo no... Yo no tengo amigos. De otra posada, y he juntado ocho a la vez. Yo te tengo a ti y ya es suficiente. Y me llama amigo, que yo te lo acepto, pero no es real. Bueno, pero porque me da vergüenza, no... Luego, en cuanto cuelgue, me cago en la puta. Porque si yo como amigo, yo te pido perra, no hay problema, eh. Tú pide, pide. Tú pide, pide por esa boquita que ya te darán por ese culito. ¿No tienes por ahí una 380 que se te haya caído o algo? Tengo tres. Tres cuarentas noventas. ¿380? Pues le he regalado un colega a mi ordenador viejo, tío. Tiene una 1080, eh. Ah, sí. Un i7 7700K, eh. Ya ves lo amigo, que somos tío. ¿Has visto? ¿Y a ti qué te he regalado rapela? Coño, te he regalado este juego, cabrán. Te he regalado el juego. Te he regalado el juego. Te he regalado el juego. Porque... Me salió gratis, pero... No quiero hablar de ese tema, tío. No quiero hablar de ese tema sin mi abogado del presente. A ver. ¿Dónde...? A dormir. Aquí. A dormir y... Esta es mi petate, eh. Ah, bueno, espérate. Yo también. No me vayas a robar la cama ahora. Qué vas, además tiene que oler al señor de Escocia fortísimo, tío. Llevo dos panes de viaje, tío. ¿Tú tienes pan de viaje? Ah, siempre me he hecho la rota. Tengo un pan de lemba, uno. ¿Se puede reparar el hacha rota? Iba a poner a hacerse las comidas, pero bueno, déjala, eh. Esto, bueno, me va a coger un stack de piedra, porque luego para reparar movidas... Yo así voy bien. Es que no sé cómo se reparan, pero... Oye, Rapela, ¿qué te parece si nos echamos a dormir y terminamos el vídeo? Sí, porque si no vamos a echar aquí la tarde de la mañana y siete días. ¿Qué te parece si a la gente le gusta y tiene una aceptación? Yo por mi parte volvería a jugarlo, eh. A mí me ha gustado, tío. Mis primeras impresiones han sido muy positivas, tío. Yo seguiría igual. Hemos visto además como súper poco. No sé, se me ha pasado rápido. Me está gustando un montón, tío. Venga, pues dicho y hecho. Le pedimos... Yo nunca he pedido un like en YouTube. Bueno, una vez he pedido un like. Pero no pide, pide algo de valor, cojones. Pide dinero o algo. No, no, pero eso que la gente, los youtubers buenos, tú sabes que piden likes y que le den a la campanita. Pero eso sirve de algo. No sé, pero tú... Vale, venga, pues darle like al vídeo de Rapela. A mí darme dislikes. Cuidado, que al final se lo creen, eh. Da igual, tío. Yo creo que para el algoritmo, con que interactúes es bueno. O sea, comentario, like, dislike. Pero que no lo pido, que no quiero. No quiero. No quiero. Se me da un coraje la barba roja de esa que tiene. Porque si escoces, ¿qué quieres? Los escoceses somos pelirrojos todos. Oye, espera, espera. Pues, cuti, cuando quieras lo dejamos, tío. Lo despides tú o lo despido yo. Despídelo tú, que a mí me da la risa. Un besito para todos. Gente, pues si os ha gustado, pues eso. Traeremos más. Ya lo estemos viendo. Pero que esto es un placer enorme. Un gusto, un honor. Así que cuidaos un montón. Nos vemos en el próximo, que sea dentro de un poquito, si queréis. Y hasta pronto, guapers. Ojo, que educado eres, tío. Bye, bye. Claro. Chao, chao.